Vamos a ver la pestaña de flujo de texto. Si añado aquí esta frase, que me había olvidado, veo que se mueven dos líneas de este párrafo del final de la página y se queda esta línea que se llama viuda. Se queda separada del resto del párrafo. Esto lo podemos evitar mediante el flujo de texto. Entonces modificamos el estilo y lo que hacemos es que viudas, si se tienen que quedar líneas viudas, queremos que como mínimo se queden dos. Esto podemos ajustarlo al número que queramos. Las huérfanas es cuando pasa lo mismo, pero al principio de la página. No queremos que se nos quede la última línea de un párrafo como primera línea de la página. Como mínimo se tienen que quedar dos. Si aplicamos esto, vemos que la línea pasa a la página siguiente. Si yo ahora borro esta frase, vuelve al sitio, pero si la añado como he hecho antes, la primera línea ya no se queda viuda. Bien, ahora lo que pasa es que este título se ha despegado del párrafo que le sigue. Esto también lo ajustamos en el flujo de texto. Vengo aquí a modificar y lo que voy a pedir es mantener párrafos juntos. Esto lo que hace es que el título va a ir siempre en la misma página que el párrafo que le sigue. Cuando acepte, veo que el título pasa a la página siguiente. Si yo ahora hago como antes, borro esa frase que había añadido, todo vuelve a estar como estaba. Si añado la frase, para que no se quede la viuda pasa a la página siguiente y para que no se separe el título también pasa a la página siguiente. Esto es el flujo de texto. Bien, ahora vemos aquí, por ejemplo, que queremos que este título 1 se quede al principio de una página, que siempre haya un salto de página, porque es, por ejemplo, un título de capítulo. Esto también lo hacemos en el flujo de texto. Insertamos en este caso un salto de página antes. Entonces, si damos a aceptar, ahora delante de cada título 1 se insertará siempre un salto de página. Bien, y si quieres ver aquí, fíjate, estos son huérfanas que se han quedado al final del párrafo, pero hemos dicho mínimo 2. Entonces, si ahora lo ajustáramos a 3, huérfanas y 3 viudas, al aceptar, veríamos que lo que ha hecho es que para que no se queden solo 2, sino que se queden mínimo 3, ha pasado una línea de este párrafo al párrafo siguiente. Esa es la manera en que hace el ajuste. ¡Gracias!